¿Qué es la empresa del sector externo? Estuvimos en el lanzamiento de Coworking, un escenario que precisamente intenta reunir y articular la empresa del sector externo, el emprendimiento y la empleabilidad. Tres conceptos que son fundamentales para potenciar los más de 104 mil graduados que son hoy en nuestra institución. Este es un espacio pensado para todos nuestros graduados, un espacio donde queríamos darles la posibilidad de tener un sitio de interacción y acompañamiento en la lógica de todos aquellos emprendedores que quieren seguir generando valor en la sociedad. El Coworking es un espacio para hacer alianzas estratégicas con grandes organizaciones, para que nuestros estudiantes y nuestros graduados puedan generar nuevos emprendimientos, puedan desarrollar sus proyectos personales y profesionales y puedan contribuir al desarrollo económico del país. Teniendo en cuenta que uno de cada seis miembros de la comunidad del Poli son emprendedores, en este espacio de Coworking encontramos oficinas tanto cerradas y abiertas para poder prestar servicios a personal externo. También tenemos espacios de co-creación como las salas de capacitaciones y las salas de juntas directivas para poder hacer negocios entre todos. Para nosotros esta iniciativa que nace de la universidad y que busca incentivar y animar a los jóvenes profesionales es fundamental para lo que tenemos nosotros pensado como viviendo. Desde Comeba a nivel nacional y sobre todo en la regional Bogotá Centro Oriente, que es la que nosotros representamos, somos unos convencidos de que allí es donde está el cambio social, desde la solidaridad y sobre todo desde el emprendimiento. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de todo el universo que el espacio de Coworking trae para ti. Reserva el espacio a través de este enlace o a través del correo electrónico monitorcoworking.edu.com Politécnico Gran Colombiano